Bendiciones, les saluda Eddy de Gamayo Outdoor. En esta ocasión quiero presentar un poquito lo que es las bases estas para acerar las escopetas, buscando siempre una estabilidad verdad que lo que uno quiere. Encontré esto que es la marca Cadwall, muy estable, muy buena, un precio súper bueno, costó 60 y pico dólares, una cosa de 65 dólares en Amazon y la estabilidad muy buena, de verdad muy precisa. Tiene el punto está aquí atrás que este punto puede ser regulable pero realmente no hace falta con lo que voy a explicar a continuación. Tienes para elevar y bajar, por eso es que dije que no hace falta, tienen esta manillita aquí, como pueden ver, sube y baja, tienen este acá delante de la escopeta, que pueden aflojar esto, aflojan las dos manivelitas y pueden subir y bajar, que no hace tanta falta porque una vez que tú subes y bajes con este, y ahí lo demás es como se setea antes, y tienen estas dos aquí adelante que como pueden ver también las puedes subir y bajar, realmente estas tres para mí son las que uno deja fijo, esta sí definitivamente el uso es grandísimo, tiene un recorrido muy bueno, muy necesario, ya hay un ángulo impresionante y la estabilidad es buena. Tiene un reposo aquí, un descanso para la culata muy buena, yo como tengo la cosita para poner el slim, la correa, pues entonces no lo descanso aquí. Esta escopeta, la FK King, tiene esta regulación, ve, yo lo saco hasta aquí atrás, aquí tiene un descanso, este descanso es muy bueno, ¿por qué razón? En el caso de PSP la escopeta no brinca casi, esto es un calibre 30, esta brinca un poquito, pero no tiene mucho, mucho retroceso, pero en el caso que estén tirando con algo más fuerte, ya aquí ya, miren esto, no hay forma que brinque esto. De este lado hay una bandeja que los tiradores, los tiradores de armamento pesado o el propósito realmente es para los tiradores de armamento pesado, ¿por qué? Porque ellos le ponen aquí libras, arena, he visto algunos con pesa, porque lo que están buscando es que cuando, claro, esto está súper, esto me mueve, esto me mueve la mesa entera y él no se mueve, porque tiene unos puntos abajo que, 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 que apoya bien sólido. Eh, yo no creo que esto se mueva tanto, pero un rifle, eh, no sé, un 30.06, un 30.08, un 7 milímetros, yo pienso que sí lo puede hacer, lo puede hacer moverse un poco. Entonces, ¿qué hace la gente? En esta, en esta bandeja le ponen pesa. ¿Yo qué voy a hacer en esta bandeja? Bueno, aquí yo voy a tirar los cargadores, las municiones. Ahora mismo que estoy recién probando la escopeta, acerando la escopeta, pues, eh, definitivamente recomendable, muy sólido. Eh, el precio, yo vi unos que estaban por ciento y pico de dólares, que no se veían tan sólidos como este. Eh, quizá tenían más cosas para regular, pero el que, el que, el que tira esto sabe que uno, que uno, los movimientos que va haciendo son mínimos. No hace falta tanto movimiento para ir logrando. Yo creo que con el ángulo que yo tengo aquí en esta escopeta, yo fácil, yo estaría tirando, con este ángulo yo diría que yo estoy tirando a 200 yardas, con un PCP, con una escopeta de munición, usted sabe que hay más estabilidad porque la balística es mucho mejor, hay menos, hay menos, menos caída, no hace falta tanto. Está práctico. Eh, Cat World, de verdad, se la comió con este, con esta base de, de hacer, para montar escopeta y acerarlas. Eh, yo sé que hay demasiadas cosas en el mercado, carísima y buena, bueno, buenísimo, que se la compre el que quiera, pero el que está buscando algo económico, y que funcione, aquí se volvió mencionar, aquí tiene un muelle, aquí tiene un resorte, para si tú de alguna forma quieres darle más elevación, sin regularla acá, pues tú solamente le pones fuerza aquí, y mira todo el ángulo que cogió este. Yo creo que, que ya eso, no sé a qué le están tirando ahí, me parece que no hace falta. Yo le apreté los tornillos esto bien, porque yo lo que estoy buscando es que de aquí no haya movimiento, que esté sólido, y cuando vaya a regular, regalo por aquí, se regula por aquí. Bueno, eso es lo que quería dejarles saber a ustedes, eh, muchas gracias, suscríbase si no estás suscrito al canal, y dele like, que nos ayuda muchísimo. Dios me lo bendiga a todos, se despide Eddy, de Gamayo Outdoor, hasta la próxima.